Música Estoy alegre, está muy bien, está muy bueno ¿Es el día? Claro que hay bastante ¿Y qué le parece el trabajo? Que está buenísimo, está buenísimo Porque estamos bien cuidados para refrescarse en este mes, en esta semana Le esperamos, todos lo esperamos que sea bonito Y está bonito, está bonito de policía Porque usted sabe que es una, ¿cómo le decirle? Una seguridad Y los Cruz Rojita están muy buenos también, lo que están haciendo Aquí vengo con este mi hermano que tengo aquí, que él vive en Matagalpa Entonces lo traje para que pasara conmigo aquí familiarmente Y lo invité para que veniéramos aquí Porque él nos conocía aquí, venía al bañar Y tiene tiempales Hay mucho, bastante vigilancia para nosotros Los que andan tomados, pues yo no Yo tomaba antes Pero siempre ¿Seguros al menos? Ah, claro que seguro Todo, me entiendo, seguro bastante Seguro en la carretera, aquí donde estoy Estoy en mi casa en el barrio lo mismo Gracias por el momento Todas las ventas están mejorando Un poco mejor que estos días atrás